Nunca imaginé la vida sin ti En todo lo que me planteé siempre estabas tú Solo tú sabes bien quién soy De dónde vengo y a dónde voy Nunca te he mentido, nunca te he escondido nada Siempre me tuviste cuando me necesitabas Nadie mejor que tú sabrá Que di todo lo que pude dar Y ahora tú te vas así como si nada Acortándome la vida, agachando la mirada Y tú te vas y yo que me pierdo entre la nada ¿Dónde quedan las palabras y el amor que me jurabas? Y tú te vas Si es que te he fallado, dime cómo y cuándo ha sido Si es que te has cansado y ahora me echas al olvido No habrá nadie que te amará Así como yo te puedo amar Y ahora tú te vas así como si nada Acortándome la vida, agachando la mirada Y tú te vas así como si nada Y tú te vas y yo que me pierdo entre la nada Y tú te vas ¿Dónde quedan las palabras y el amor que me jurabas? Y tú te vas Por más que busco no encuentro razón Por más que intento no puedo olvidar Eres como una llama que arde en el fondo de mi corazón Y tú te vas 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 amor y no me queda nada Ya nada Y tú te vas Y tú te vas Como si nada Y tú te vas Acortándome la vida Y tú te vas Oye Y tú Oye